Si ven este rostro, probablemente ni lo conozcan, y ni siquiera saben quién es, pero les mostraré algunas cosas que él ha hecho. Ahora, antes de que se arranquen el pelo, prendan las antorchas y vayan a buscarlo, quiero que conozcamos un poco de su historia, así que el día de hoy voy a hablarles acerca de M. Night Shyamalan. Nació el 6 de agosto de 1970 en Pondicherry, sin embargo, se crió en Penn Valley, Pennsylvania, un suburbio de Filadelfia. A los 8 años sus padres le compraron una cámara super 8mm y a partir de ese momento vio nacer su pasión por el cine, tratando de imitar al héroe de su niñez, y pues hay que admitirlo, héroe de la niñez de la mayoría de los directores del siglo pasado, Steven Spielberg. Ya tenía 45 cortometrajes en toda su filmografía, pero necesitaba una formación profesional para pulir su técnica. Es entonces cuando estudia en la escuela Teach de las Artes de la Universidad de Nueva York, y por ese entonces decidió cambiar su segundo nombre, Nelly Yattu, por el de Night. El cine de Shyamalan se caracteriza principalmente por hablar sobre la familia. Siempre sus películas girarán en torno al núcleo familiar. También por tener algunos argumentos con giros inesperados. Tiene un trato realista del terror y el suspenso. También, obviamente hay que mencionar el cameo de Shyamalan en cada una de sus películas. Esto hace que se sientan únicas en cuanto a su estilo. Nunca tiene papeles tan principales, pero de igual forma no es solo como que lo veamos caminando por ahí. Y está basado en parte en su primer visita a la India desde que su familia emigrara a los Estados Unidos. A pesar de ser su primera película, ya había demostrado su camino como director, teniendo una hermosa fotografía, y sirviendo como las bases de lo que él retomaría como su propio sello cinematográfico. Giros argumentales, un gran uso del suspenso, y la familia. Y qué significaba ser una mujer en un país como la India. En 1995, Columbia Pictures le pidió que escribiera un guión adaptado del libro infantil Stuart Little de E.B. White. Así es, la película de Stuart Little fue escrita por M. Knight, amo del cine de terror y giros argumentales, Shyamalan. Poco después, Shyamalan dirigió y escribió, y pongo en comillas la palabra escribió, ya que descubrirán que él ha escrito la mayoría de sus películas, El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis. Recordemos que como no había internet en esa época, todos hablaban de esta película e incluso la iban a ver dos veces al cine, ya que nadie esperaba ese final tan inesperado. La película tuvo un inconmensurable éxito a nivel internacional, y en Estados Unidos fue la película con mayor recaudación en el año de su estreno. Llegó a conseguir seis nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Director y Mejor Guión. Después de cosechar semejante éxito y probar lo que sería uno de los puntos más altos en su apenas iniciada carrera, decidió hacer otra película, El Protegido, también protagonizada por Bruce Willis, esta vez haciendo una historia de superhéroes, ya que Shyamalan siempre fue fanático de ellos, pero quiso hacer una historia desde un punto de vista distinto, pero de eso hablaremos más adelante. Posteriormente le llegó la oferta de escribir la cuarta parte de la saga de Indiana Jones y de dirigir la tercera película de Harry Potter, así es, la misma que hizo Alfonso Cuarón. Aunque se conoce su admiración por Spielberg y Hitchcock, él rechazó ambas ofertas. Tiempo después comenzaría la película que lo convirtió en el guionista mejor pagado de Hollywood, cuando Disney le dio 5 millones de dólares por la película Señales. Gracias a este film, había retornado a la cima de un día para el otro y con más fuerzas que antes. La película había sido un éxito y aunque muchos reconocían unas cuantas fallas, ya se había demostrado que este director era amado por todos. En sus dos siguientes películas, The Village y Lady in the Water, la crítica se había dividido. En junio del 2008 se estrenó The Happening. Se concibió inicialmente como The Green Effect, pero fue rechazada por muchísimos estudios hasta que Fox se hizo con los derechos para producirla. Fue la primera película del director que recibió la clasificación no recomendada para menores de 18 años en los Estados Unidos. Y a pesar de que estas películas fueron grandes éxitos, no cosecharon lo mismo que las anteriores. Y es entonces cuando Shyamalan llegó al punto más bajo en su carrera. Sus siguientes tres películas marcaron su vida. Los memes no se hicieron esperar. La crítica y el público lo destrozaron. Primero con El Último Maestro del Aire, que ya de por sí era complicado hacer una película sobre una caricatura que todo el mundo amaba, así que ya tenía una enorme presión sobre sus hombros. Y cuando salió a cines, pues… Shyamalan tomó el concepto de la serie y lo narró con base en su propia visión. Algo que, por supuesto, está bien. Sin embargo, cuando haces eso, en el momento del mayor éxito del material que adaptas y con tantos fanáticos pidiendo que nada se cambie, pues es algo muy peligroso. Prácticamente estaba caminando en hielo. Después lanzó La Reunión del Diablo, una película con una premisa muy interesante. Personas atrapadas en un elevador donde el diablo está poseyendo a una de ellas. Hasta ahí suena bien. Y pues eso es la película. Está bien, pero todos queríamos algo más de aquel director que nos había sorprendido muchísimo años atrás. Entonces llegó. ¿Qué sucede si mezclas a uno de los mejores directores de los 90 con el actor más taquillero de esa época? Por extraño que parezca, la película After Earth, a pesar de tener estas dos cosas, fue un fracaso. Shyamalan decidió entrar en el terreno de la ciencia ficción, pero aún seguía hablando sobre la relación entre un padre y su hijo. Pero como dijo Alfred en El Caballero de la Noche, después de haber sido criticado por todo el mundo, mantuvo un bajo perfil. Sin tener mucho apoyo de las grandes productoras, decidió hacer una película más discreta, personal e independiente. Y vaya que le dio al clavo. Y no digo esto solo porque utilizó el formato de cámara en mano, formato que por cierto a mí me encanta, sino que parecía que volvía a sus inicios en cuanto a la forma de estructurar la historia. Algo simple, dos chicos que iban de vacaciones con sus abuelos. Esa fue The Visit. Aún no regresaba a la gloria, pero fue este primer escalón para la que sería su película triunfal en la década del 2010. Shyamalan retomó una idea guardada dentro de un cajón. Split. Desde su concepción, era un trabajo que ya daba muchísimo de qué hablar. James McAvoy, Anya Taylor-Joy, la idea de un personaje con múltiples personalidades, un director famoso por su manejo del suspenso, su humanidad, sus giros argumentales. Esa fue la fórmula ganadora. Split fue un éxito y todos decíamos lo mismo. Shyamalan volvió. Y esa escena final fue su forma de decirnos. Hey, ¿recuerdan esa película de superhéroes que amaban hace años? Pues es parte de mi propio universo cinematográfico. Shyamalan lo había logrado. Nos mantuvo a todos impacientes por el final de la trilogía. Y entonces llegó. El caso de Glass es muy particular, porque dividió a todo el mundo. Fue la película de superhéroes menos superheroica, pero con el estilo del director más marcado en toda su filmografía. Tiene un excelente manejo del color y del diseño de producción, pero entre tantas películas del género, ¿cómo se podía diferenciar? Ese fue el punto. Se diferenció completamente. No había y no hay otra película de superhéroes igual. Sin embargo, el público estaba tan acostumbrado a la misma fórmula que meter el género en un thriller simplemente fue algo que no le gustó a todos. Fue un éxito, claro, pero dividió a todo el mundo. Después de demostrarnos que podía regresar, entregó algo que simplemente… la gente no pudo entender. En lo particular a mí me encantó. Siento que esta trilogía fue de algo muy bueno a algo excelente. Pero claro, esa es mi percepción personal. Y ahora… Se acaba de estrenar su última película, Old, con Thomasin McKenzie y Gael García Bernal. Y de hecho, volvemos a sus orígenes, tomas amplias sin mostrarnos lo terrorífico para que la mente del espectador se haga cargo de todo, la familia como eje principal y un misterio con terror y suspenso increíble. Sexto sentido es una historia de redención. Señales es acerca de las dudas en la fe. La aldea es una historia de amor, claro, un poquito distorsionada rayando en lo tóxico. Podríamos decir que ahí radica el éxito de sus películas, en ser más de lo que aparenta ser. Y de esta forma, es como logra captar al público que busca algo más que cine bonito, gente que busca contenido y por supuesto, mayor calidad en las historias. No nos queda nada más que apreciar el trabajo de este director, porque él desde siempre ha buscado contar historias originales, cosas que lo apasionan, y esa misma pasión, contagiarla con el público. Para Shyamalan, lo más importante es la familia, y no es solo un director que busque asombrarnos o aterrarnos. Eso es solo el vehículo, a través del cual vamos a viajar durante toda la película para entender el mensaje que busca dar. Un mensaje que solo alguien como Shyamalan puede ofrecernos.